Noticias de mi corazón 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 Noticias de Canal 9, WGN. Buenos días, Julián Cruz. Tenemos noticias muy importantes del edificio del condado. Tenemos información que el comisionado Chuy García ha pasado un ley nuevo. Vamos a entrar. De hoy en adelante, cualquier presentador o reportero que encontremos tomándose un selfie recibirá una multa de $100,000 y cinco años de cárcel. De buenos sabores, ticias de mejor razón.